Mejores expectativas, en primer lugar dispuesto a dar lo mejor de mí, para sumarme a este equipo que viene transformando la provincia de Tucuy y con el trabajo previo en el municipio que ha sido una experiencia muy importante también. ¿Cómo va a venir la planificación? ¿Ahora vienen los especiales de Navidad? ¿Ya se está trabajando en eso? Bueno, ahora ya empezamos con las reuniones de equipo y ahí ya vamos a tener las novedades correspondientes a lo que viene. ¿Ya tenés definido tu equipo? Estamos en eso también, estamos definiendo equipos. ¿Cómo encontrar la Secretaría? ¿Se ha venido haciendo un trabajo importante y ahora vas a continuar? Así es, se ha venido haciendo un trabajo que ha mostrado una actividad intensa y ahora el desafío es una impronta que se irá estableciendo, que se irá dando para mejorar siempre. Hace un año atrás estuve en la Secretaría, así que ya tenemos ahí conocimiento de trabajo, trabajo de territorio, como siempre nos habían engañado desde el gobierno de la provincia de nuestro gobernador. Así que muchísimas expectativas para trabajar ahora, hoy en el delante. ¿Qué planificaciones tienen esas ya para lo que viene inmediatamente, digamos? Bueno, lo primero que vamos a alargar es un programa de gobernanza en territorio para acompañar, como siempre se dijo, de llegar con distintas áreas a las comunidades y acompañar a las comunidades, acompañarles en sus gestiones. Con respecto al cambio de Ministerio a Secretaría, ¿se va a notar mucho esto, el tema recursos? ¿Cómo va a ser? Sí, creería que sí, pero la Secretaría ya anteriormente vino funcionando como Secretaría, así que de alguna manera nos manejamos y coordinamos con los distintos ministerios para poder dar respuesta a las comunidades. Estamos terminando en el año que fue complicado con respecto a la relación con las comunidades, ¿ya está todo zancado, ya han podido dialogar? Sí, yo creo que hubo muchos malentendidos, y eso lo tenemos conocimiento de todo, pero de ahora en adelante vamos a ir trabajando con las comunidades. Creo que es ir dialogando y más que nada el acuerdo que vayamos teniendo y el diálogo, es muy importante el diálogo con ellos. Así que un año complicado, pero nada difícil, sabemos que vamos a llegar a todas las comunidades, vamos a estar presentes, vamos a ir al diálogo y vamos a estar en territorio acompañándoles en todo lo que ellos necesitan, como siempre se hizo, ¿no? Como siempre fue un gobierno en territorio. Yo creo que va a ser una tarea ardua, difícil, vamos a tener un año duro, como dice el presidente de Ajustes, y seguramente que nosotros, el Ministerio de Desarrollo, vamos a tener que saber trabajar para contener, digamos, la necesidad de la gente, que no es menor, digamos. La primera barrera justamente de asistencia directa con las organizaciones, que habitualmente van siempre a esta oficina. Y sobre todo con la gente que más necesita, que ese es el tema, digamos. Lo importante acá, no son las instituciones solamente, son importantes la gente, que la pase bien, que esté lo mejor posible, y nosotros vamos a tener la responsabilidad de que eso ocupe. ¿Cómo va a ser el trabajo? ¿Van a esperar las medidas de acción? ¿Van a diagramarse? ¿A ver cuál va a ser? ¿Qué cuenta? No, sí, seguramente que sí hay que tener en cuenta eso, pero bueno, nosotros acá en la provincia venimos trabajando en todo esto, venimos, sabemos qué es lo que se necesita, qué es lo que hay que hacer, y bueno, estamos tratando de brindar en la anterior gestión y en esta gestión lo mejor que hemos podido siempre. Así que bueno, ese va a ser el esfuerzo que vamos a tener que hacer. Difícil, difícil. ¿Cómo se va a coordinar el trabajo con los municipios? Sí, seguramente con los municipios va a ser la mejor de las formas, porque, a ver, si hay que distribuir algo, la mejor manera de distribuir es distribuir con los intendentes, porque son los que manejan cada uno de los sectores importantes, digamos, y que son los que conocen la realidad de cada ciudad. Y la sumatoria de las ciudades y de los municipios es la provincia, así que bueno, ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Además, hicimos la cura de los secretarios, no de todos, todavía faltan algunos ministerios, pero prácticamente de la mayoría. Porque bueno, la idea es, muchos de ellos continúan, hay otros cambios, pero la verdad que la idea es que rápidamente tenemos que designarlos para que, bueno, cada uno ya tenga el lugar de designado de trabajo y el continuo de la tarea. ¿En este caso, también, el secretario de Trabajo, ¿no sabía por qué es el tema de la paritaria? Sí, bueno, el secretario de Trabajo es Andrés Lazarte, el doctor Andrés Lazarte, que ya nos venía acompañando en el ministerio, como era el ministerio, ¿no?, de Trabajo, que conoce, ha estado, nos ha acompañado muchísimo, en casi todas las paritarias que han participado, así que tiene un cabal conocimiento de la situación con los sindicatos, en la situación de paritarias, y ha tenido una participación activa en algunas cuestiones, como tuvimos conflictos con empleados en perigo, o sea, en realidad es un doctor que tiene experiencia en todo lo que tiene que ver con lo salarial y con la relación con los sindicatos. Así que me parece que es una muy buena designación. ¿Con honor, han asumido a los secretarios, ¿son importante disminución de funcionarios en relación a la última? Sí, la verdad que lo, digamos, se han asumido los secretarios, pero también hemos reestructurado varios de los ministerios, en algunos casos, digamos, concentrando más las tareas y eliminando algunas secretarías, y seguramente con ellos también algunas subsecretarías. Bueno, en el convencimiento de que, no porque la estructura es más grande, es más eficiente, por ahí creo que en algún caso se demuestra que a veces achicando un poco las estructuras o dándole otra forma, tratamos, y eso es lo que estamos buscando ahora, que sean un poco más eficientes. Así que, bueno, esa es la idea. ¿Van a tener más modificaciones en cuanto a los diferentes funcionarios? Bueno, sí, probablemente sí quedan algunos ministerios todavía por completar, que hoy no se produjo la cura, porque justamente estamos estudiando, sobre todo, cómo queda el organigrama de cada uno de ellos, y bueno, y las personas que van a cubrir la secretaría. ¿En números? ¿De cuántos secretarios pasaron a cuántos? No, no tengo acá en este momento exactamente, capaz que si digo número me equivoco, así que no, pero hay una reducción bastante importante en números de secretarios, y seguramente va a ser con ellos también de subsecretarios. Gracias.